Bueno, como pueden ver vamos a pasar aquí a observar una venta de textiles Buenas tardes con todo su permiso vamos a tomar unos un videito acá No solamente, miren, nosotros somos de un canal de YouTube, se llama el canal de Team 502 de Jerry el Chapin Entonces venimos acá a hacer unas tomas con los compañeros acá a este municipio Nosotros somos de aquí de Pueblo Nuevo, entonces nos quedamos encantados con estos trajes Entonces vamos a grabar un poquito acá y al menos se da a conocer su ventecita Al menos pues tenemos, bueno el canal pues ya está visualizado por más de 42 mil suscriptores Entonces a nivel nacional e internacional Entonces el canal pues, el canal se dedica a grabar así, a dar a conocer prácticamente ya sea gastronomía, arte Y a ayudar a personas necesitadas de ayuda social también va, entonces pues estamos acá también con ganas de venir a ¿Y cómo se llama el establecimiento este? ¿La ropa o...? El local no tiene algún nombre Típicos, Daira Típicos, Daira Dirección de acá por si alguno de los suscriptores o los que nos vayan a visualizar pues vayan a Camino al cementerio Camino al cementerio, exacto ¿Algún nombre tendrá esta colonia? Cristóbal ¿Cómo se llama esta colonia? ¿Cómo se llama esta colonia? Vista hermosa Ahí está colonia, vista hermosa Entonces para los que nos vayan a visualizar pues aquí les dejamos estas imágenes para que ustedes vean pues que Qué bonitos los trajes que hay acá Entonces si quisieran venir a visitar, comprar pues aquí En este lugar pues pueden observar ustedes que está muy, muy bonito El local Ah, ya hay más adentro, ¿podemos entrar? Sí, claro Con permiso Entonces como pueden ver ustedes Oh, aquí hay más variedad Vean ustedes qué belleza Qué belleza esto Compañeros, ¿quieren venir a ver acá? Entonces Pueden ver ustedes Excelente esto Esto sí es colorido Ya Entonces como pueden ver también hay cortes, culpiles, fajas Ya Vean ustedes La calidad de esto Fajas, vean las fajas Vean cómo están hechas esas fajitas Muy, muy bonitas Ya Nos vamos a A introducir aquí un poquito Solo estamos muy oscurito acá Pero como pueden ver La variedad de De fajas que hay acá Y ahí va Y se parece Y se dice Yo me dice que era un músico Yo me dice que era un maniquí Vamos a ver D磨itra Vamos a hacer a las dos señoritas Que la tomas con Eh, así que voy a tomar Va Bueno, eso Pero eso Sí Te voy a repitar No lo quieren, las muchachas que no quieren nada. ¿Qué frases que tengas atrás? Permítanme un poquito. Esta vez, como el corte de Xela, está saliendo por 675. El otro está saliendo por 650. No hay cuenta, coge. No hay cuenta. El otro está saliendo por 800. Los compañeros están apreciando la belleza de este arte. El otro está saliendo por 500. Este. 500. El otro está saliendo por 400. Los están saliendo por 500. Los tienen para la mesa, hey. Ahí está, niña. Aquí hay por lo menos variedad. Siéntese, Marguer. vamos a tomar la foto no, pero sí, no sé no, pero tomamos primero que se haga que además de estar a él ya sea después, que él tome la foto no me dijo no, no me dijo dijo nombre dijo nombre no no, pero me lo he visto ahí es que no va a ayudar no, pero no, pero déjalo que hay un temporizador ahí déjalo que hay un temporizador y el caballo está ahí se ve pero fue de pasadita ¿está grabando? sí bueno, pues aquí estamos con los compañeros de aquí degustando de una Coca-Cola que nos muy amable la doñita de de este hermoso lugar nos obsequió le agradecemos de antemano pues aquí con los compañeros lamentablemente pues dos de nuestros compañeros pues se tuvieron que retirar por razones de de urgencia mayor ya entonces se tuvieron que retirar nuestro amigo Toncho y nuestra amiga Marita entonces hasta aquí nos acompañaron ellos solamente vamos a ir a hacer unas tomas allá abajo la última toma y esto va a ser toda la actividad del día de hoy con los compañeros que es degustando una Coca-Cola bien fría aquí está nuestro amigo Marvin y esto va a ser y esto va a ser y esto va a ser